El ministro Pérez está también esta discusión y este debate por cómo se han reavivado algunas protestas acompañadas de la violencia que vimos el pasado fin de año, ¿no es cierto? El viernes. Por un lado la violencia institucional de los carabineros, de las fuerzas del orden y seguridad arrasando a quien pillen por su paso, y por otro lado también grupos específicos de personas que están dedicándose a hacer destrozos o vandalismo. Mira, fíjate que la voz de los que sobran, .cl, nuestros compañeros, estábamos hace un ratito con ellos, tienen una nota bien interesante en su portal que dice Carabineros va a desplegar 40.000 efectivos y nuevos escuadrones para el aniversario del 18 de octubre. Son 40.000 funcionarios, van a estar trabajando ese día con nuevos escuadrones, lo que significa casi la totalidad del personal de Carabineros a nivel nacional. Se van a desplegar entonces el próximo domingo en este primer aniversario de la explosión social que nos llevó, bueno, a lo que tenemos el 25 de octubre, que es este plebiscito para decidir si vamos a tener una nueva constitución y si quienes la redacten va a ser una convención constitucional elegida completamente o va a ser una convención mixta elegida a la mitad por los ciudadanos y la otra por los parlamentarios. Dicen que Carabineros va a estar ahí muy atento a lo que sean las estaciones del metro, por ejemplo, resguardo especial en estas estaciones del metro. Así que, bueno, ya yo creo que esta información también es para calentar los motores, esto siempre se hace. Es como que agita los ánimos. Exactamente. Tú me dices a mí 40.000 carabineros y yo no me quedo tranquila, al revés, me preocupo. Porque 40.000 carabineros significa toda la policía uniformada desplegada en la calle. Y porque han demostrado que no son capaces de actuar para mantener el orden, generan caos. Claro, y no sé si va a salir un millón de personas el domingo, yo te aseguro que va a ser mucho, mucho menos de lo que va a pasar, de lo que pasó el 18 de octubre pasado, de lo que pasó durante... Llevan un mes hablando de que se van a reavivar las protestas y hemos visto... Es parte de la estrategia, puede ser comunicacional de eso. Claro, parte de una estrategia que solvente el... o que genere miedo y que solvente entonces el accionar de carabineros. Nosotros vimos a ni un carabinero interviniendo cuando hay unas personas destrozando, lo hemos visto muchas veces. Y vemos a carabineros actuando con una fuerza totalmente desproporcionada cuando hay personas que solo están marchando. O sea, ¿cuándo vamos a tener una policía democrática en nuestro país? ¿Cuándo vamos a tener un derecho a manifestarnos como corresponde según los estandones democráticos? Lo hemos hablado aquí mismo con expertos internacionales que señalan el derecho a marchar tiene que ser un derecho que no debe pasar por el permiso de una autoridad. Debe ser informada la marcha, la manifestación. Eso pasa en los países con democracias más avanzadas que la nuestra. Y la policía debe estar para proteger esa marcha y encargarse específicamente de aislar a quienes usan la marcha para ensuciarla. Porque hay quienes piensan que hay personas que se infiltran para ensuciar las movilizaciones sociales. Y por otro lado para atender esos casos en los que hay personas que se aprovechan de la marcha para delinquir. Pero las marchas en paz. Si a mí me dices que van a haber 40.000 efectivos de carabineros, yo ya sé lo que va a pasar. O sea, ya me imagino lo que va a pasar. Es en todo el territorio nacional, no es 40.000 en la plaza de la dignidad. Por supuesto, en la plaza de la dignidad, claro. Habría copamiento, pero más que exagerado ahí de carabineros. Oye, pero además sabemos cuál es la disposición con la que salen. Si ya tenemos confirmado, o sea, ya incluso en las columnas de los medios más conservadores está dicho, se ha dicho, se necesita urgente una reforma de carabineros. Carabineros no da el ancho. No, claro. Y aparte el Presidente de la República se suma a esto tratando de impulsar esta agenda que tiene él de innovación en carabineros, reforzamiento a carabineros. Pero que implica muchas más facultades también para la policía uniformada y para la policía civil también. Entonces ahí como que aprovecha este vuelito de tratar de colocar ahí la agenda de seguridad ciudadana. Oye, lo otro que me ha dado harto vuelta es el tema del toque de queda. Ah, por supuesto. ¿Hasta cuándo? Yo tengo una teoría. Yo creo que después del 25 de octubre, después del plebiscito, debería empezar a acabarse el toque de queda. Porque yo por lo menos encuentro que acá en la región metropolitana, donde no hay nadie confinado, es una medida que está restringiendo la libertad sin una explicación sensata. Sanitaria. Sin una explicación sanitaria, sin que los ciudadanos sepamos por qué seguimos en toque de queda si ya nos permiten ir a todas partes, movilizarnos a todos los lugares, ir a trabajar, volver a casa. Pero todavía está puesto el toque de queda y yo creo que eso el gobierno necesita explicar por qué a los ciudadanos todavía nos tienen restringidos en ese horario de la noche. ¿Y cuánto perjudica también esos negocios que han logrado abrir? Por ejemplo, el rubro de la gastronomía y que a las 9 ya no pueden recibir a nadie porque por supuesto tienen que procurar que la gente con la que trabajan pueda llegar a sus casas antes de las 11 de la noche. Y dejar todo limpiecito, pues, sanitizado. Y no pasa tanto en la noche. O sea, en la noche no hay manifestaciones sociales, no se traslada a tanta gente. Entonces, perjudicar a unos pocos, mucho. Perjudicar mucho a unos pocos que son quienes trabajan desde las 7 en adelante.